La discusión de la iniciativa de ley de reformas a la ley electoral se encuentra detenida y es que la Corte de Constitucionalidad ha resuelto amparar provisionalmente a la agrupación política Líder. Magistrados de la Corte de Constitucionalidad otorgaron amparo provisional al Partido Libertad Democrática Renovada Líder para dejar en suspenso el proceso para continuar con el trámite de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. El trámite queda anulado pese a que este jueves se dio lectura a enmiendas de distintos artículos y en la votación que fue aprobada con 121 votos participaron diputados de la misma bancada que promovió el amparo y en la sesión pactaron con distintas bancadas para declarar la sesión permanente y conocer varias leyes. Como bien sabemos la naturaleza del amparo es provisional sin embargo será hasta que se emita la sentencia definitiva en la cual se conozca una decisión final sobre ese asunto y va a ser cuando se hayan concluido las fases que establece la ley de amparo respecto al trámite de una acción de amparo. Los magistrados que otorgaron el amparo provisional son el licenciado Roberto Molina Barreto, el licenciado doctor Hugo Pérez Aguilera, así como el magistrado Manuel Duarte Barrera. Y el voto disidente es de la magistrada presidenta Gloria Patricia Porras Escobar, así como el doctor y magistrado Mauro Rodrigo Chacón Corá. La sesión estaba programada para las 10 de la mañana y a la cita acudieron los diputados requeridos para dar continuidad a la agenda. El orden del día fue improbado en cuatro ocasiones por falta de acuerdos. La quinta moción fue planteada por la mayoría de bancadas, la cual fue aprobada y se logró emitir el acuerdo que dio trámite para que las reformas sean remitidas a la Corte de Constitucionalidad y puedan conocerlas. Sin embargo el tribunal determinó en horas de la tarde de este jueves dejar en suspenso el proceso. Telediario Información Actual.